Este es el segundo bloque del sexto programa Marca San Luis en esta edición 2016. Estamos hablando del cortometraje Abrazo, un cortometraje realizado por Lucas Ramos, alumno de la Universidad de La Punta, de la carrera de... El nombre completo de la carrera es guión y dirección de cine y video. Y televisión. Ganó este primer festival de video libre internacional de Madrid, hecho en España, está claro, con licencia Creative Commons. Y está con nosotros Gabriel Landoni, que es profesor de la Universidad de La Punta, profesor de Semiología de la Imagen y Adaptación. Gabriel, bienvenido. Bien, son dos materias. Semiología de la Imagen y Adaptación. Y Adaptación. ¿Me explicas primero qué es Semiología de la Imagen, por favor? Te cuento. La Semiología preexiste un poco a su aplicación al fenómeno audiovisual. Surge a través de dos grandes semiólogos, y por supuesto después prolifera, ¿no? Pero Ferdinand de Saussure, un semiólogo suizo, que a partir de la lingüística y de una tradición que viene de la gramática, de la gramática comparada, en fin, de la literatura comparada, llega a la Semiología como padre de la Semiología. Es la Semiología en sí el estudio del signo. El estudio del signo. Comunicamos a través de signos. Todo el paso del hombre por la Tierra deja signos. Dejaron signos los hombres primitivos que pintaban en la piedra, en las cuevas de Altamira, las pinturas rupestres, dejamos signos nosotros con los fenómenos audiovisuales miles de años después. La Semiología estudia esto. Se aplica el fenómeno audiovisual a partir de que el fenómeno audiovisual, el cine y sus subproductos son objeto de estudio. Bueno, y además una presentación como actor. Ah, bueno. En otro programa hablamos de eso. Ganaron el premio a pesar de mi colaboración. Y está con nosotros Diego Mina, también guión y dirección de Cine y Video. Exactamente. Yo estoy a cargo de la asignatura de práctica final, que es una asignatura que está en el tercer año. Y lo que busca un poco es que los alumnos pongan en juego todos los conocimientos adquiridos en esos dos primeros años y que hagan un trabajo de mayor nivel, digamos, con una mayor exigencia, digamos, ya como para prepararse al futuro mercado y que puedan buscar como esa especialización en lo que es dirección y escritura de guión, digamos. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra abrazo? Y la palabra la escucho... En el ámbito de la universidad, claro. En realidad la escuché a partir de Lucas, que junto con otros profes, digamos, se armó esta propuesta también que fue muy interesante y es como una primera propuesta de poder hacer algo un poco más allá de las propias asignaturas y donde ya el compromiso, digamos, de los alumnos ya fue con ellos mismos porque los profes fuimos como unos tutores en ese proceso. Ellos ya no tenían que cumplir para ninguna asignatura, digamos, en especial, sino que lo hacían por el compromiso profesional, digamos. Y fuimos haciendo todo como un proceso de coaching, digamos, acompañando yo particularmente en el guión, digamos, Lucas se acercó y charlamos bastante sobre el guión, digamos, cómo poder adaptarlo también a lo que es un formato de cortometraje, digamos, que es algo bastante complejo. Además, teniendo en cuenta que había que gestionar todo lo que era costos, digamos, y, bueno, que ese guión pudiera ser factible. Además, que tenía toda una cuestión muy ambiciosa haciendo ciencia ficción, digamos, que cuando uno ve siempre la ciencia ficción lo ve en películas que son superproducciones. Entonces, cómo hacer eso desde un corto, desde San Luis, era un desafío grande. Lo hicieron, perdón porque no se lo pregunté a Lucas, se lo debería preguntar a él, lo hicieron para la carrera primero, al corto. Sí, sí, pero fue en un marco, digamos, especial, digamos, que se acompañó desde diferentes asignaturas, digamos, fuimos varios profesores participando de esa instancia, digamos, fue una cuestión más intercátedras, digamos, que es algo interesante porque también es bastante difícil de poder lograr, digamos, que distintos profes coordinemos criterios, digamos, y también que participan alumnos de las dos carreras de cine, los de postproducción y los de guión y dirección. También eso fue un desafío interesante, digamos. Claro, claro, claro. Gabriel, y vos como profesor, ¿cómo ayudaste? ¿Qué les dijiste a los chicos? ¿Cómo los llevaste? A ver, contame. Mirá, en principio yo fui convocado justamente para participar como actor en el guión, porque estos eran alumnos míos de postproducción. Yo allí doy semiología de la imagen, no sé, semiología audiovisual. En la carrera de guión y dirección doy dramaturgia y adaptación. Bien, ¿no? Entonces, bueno, la idea era, bueno, colaborar con ellos, acompañarlos y, por lo tanto, sugerir desde el punto de vista de alguien que también viene de la experiencia del cine, como yo, del teatro, sobre todo en la dirección de actores o marcar algo, pero fundamentalmente es mérito absoluto de estos jóvenes que han hecho un trabajo admirable para ser alumnos. Bueno, tengamos en cuenta que estos trabajos en general exigen un cierto profesionalismo que estos jóvenes están preparando, están formando en sus vidas. Pero bueno, el talento viene con uno y estos jóvenes, claro, han hecho un trabajo admirable, sobre todo a propósito de esto que vos marcabas, qué metáfora terrible esta, atroz de un mundo que se deshumaniza, que deshumaniza los vínculos, que los virtualiza, ¿no? Y entonces, bueno, como una profecía terrible de algo que esperemos que no llegue, ¿no? Tener que defendernos del afecto, del abrazo, como algo que puede contaminarnos o perjudicarnos. Bien, así que creo que ha sido premiado el trabajo, por supuesto, profesional de ellos y el mensaje, fundamentalmente. Que es lo que llega y le llega, imagínate, a sociedades más desarrolladas que nosotros, donde si nosotros padecemos esto, me imagino que los europeos lo están padeciendo antes y más todavía, ¿no? Claro. Esta deshumanización de los vínculos, este aislamiento, que para vivir en sociedad debemos, es decir, lo que en el pasado era objeto de amor o de consideración, el prójimo como objeto de amor, torna a ser de pronto objeto de temor, de amenaza, de peligro. Claro, claro. Bueno, y Gabriel, ¿qué le decías a Lucas? A ver, y decías, y si ponemos un poquito acá... Claro, a lo mejor acá sacan mi personaje, en realidad, fundamentalmente, que era el que yo tenía que componer. ¿Qué te parece si lo hacemos de tal o cual manera? Pero bueno, los chicos sugerían más ellos que lo que yo acompañaba el proceso. Claro, pero yo decía, la tentación del profe diciéndote, mirá, pongamos esto, ¿verdad? Sí, 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 pero bueno... Enfoquemos acá esta línea, este pensamiento. La UDP tiene una característica, me parece, que los alumnos podrían acreditar, que es que el profesor, y creo que esto es el espíritu de la docencia, acompaña. Es decir, más... Está como tutor, pero fundamentalmente acompañando el proceso de aprendizaje. Desde un feedback que es creativo, y que me parece que es productivo, recíprocamente productivo, nosotros aprendemos a nuestros alumnos. Somos los primeros que aprendemos. Cobramos por enseñar, pero aprendemos. Claro, claro. ¿Cuántos alumnos tienen en la carrera, Gabriel? De guión y dirección fluctúan 20, 20 y pico, 18, depende de las promociones año a año, y postproducción tiene un poco más. Bueno, Diego, y contame, por favor, de la experiencia de trabajar en este corto. Mira, el... No es es solar de guiar, de acompañar a los profesores. Sí, el trabajo fue muy interesante porque, digamos, tenía muchos desafíos como profes, digamos, y como institución teníamos muchos desafíos, que era que los alumnos de las dos carreras pudieran trabajar juntos, digamos, que se conocían entre ellos, pero, digamos, el tema de trabajar juntos es algo también, una cuestión que no se consigue rápidamente, digamos, y también que entre los profes pudiéramos como aunar criterios y no tener ciertas diferencias, digamos, de por dónde va esta historia, por dónde no, digamos, y después con Lucas trabajamos muchos horarios por la mañana, digamos, horarios que no eran de clase, digamos, nos juntábamos en la ULP y era charlar sobre el guión, íbamos viendo puntos fuertes, puntos débiles y él, semana a semana, él iba haciendo esas modificaciones, avanzando, también lo iban viendo otros profes desde otros lugares, digamos, desde la producción, desde la dirección, y se iban haciendo esas modificaciones para que sea un guión factible, digamos, que eso es como lo más importante es tener un guión que se pueda filmar, digamos. Y Lucas logró eso, digamos, y bueno, se ve en ese premio, que también fue un gran esfuerzo de él, porque también, digamos, una vez que uno tiene un corto, uno empieza a mandar a ciertos festivales y por ahí no queda, no queda, y uno empieza como a bajarse un poco esos ánimos y él lo siguió mandando, digamos, porque los cortos hoy en día tienen una vida útil de dos, tres años y ya después en ciertos festivales uno ya no puede entrar, digamos. Y él lo siguió mandando y bueno, ahí se vio ese fruto, digamos, de poder ganar, digamos, que como institución para nosotros es un gran logro, digamos, porque es el primer corto, digamos, de la OLP que obtiene un premio internacional, digamos. Diego, ¿y este año en qué están trabajando? Estamos ya con, ya desde el año pasado, ya venimos como viendo otros posibles guiones para filmarlos este año y también aspirar a esos recorridos internacionales con otros alumnos, digamos, que también están investigando sobre distintos temas para poder desarrollar el guión. Y se logra, creo que, un trabajo interesante porque se trabaja de una manera distinta a la que siempre trabajamos en el aula, porque ellos ya no lo hacen para aprobar una asignatura, sino que lo hacen por un compromiso profesional y específicamente con ellos. Es un trabajo por ellos y para ellos y nosotros, como dice Gabriel, acompañamos ese proceso de la experiencia que cada uno tiene, digamos, y por eso somos varios profes, porque cada uno tiene una experiencia en un campo distinto. Entonces, si nos juntamos todos podemos como ayudar para que ese proyecto salga adelante, digamos. Claro, claro. Gabriel, te pido una reflexión sobre qué ha significado para vos acompañar todo este proceso que termina con este premio, con este reconocimiento. Mira, un orgullo en especial que hace eje en mi vocación, que es la docencia. Es decir, si el docente es un transformador, un puente, un facilitador, y tanto Diego como el resto de los profesores, o en mi caso personal, hemos acompañado algo que, bueno, que realmente dio su fruto, que mejor que más que sentirnos orgullosos de que esto realmente... Trabajamos para los alumnos, fundamentalmente. El que tiene vocación docente trabaja para los alumnos. El objeto de la universidad son los alumnos. Claro. Nosotros somos un medio para que estas cosas ocurran. Claro. Bueno, felicitaciones. Gracias. Gracias por invitarnos. Por esta noche y por estar aquí. Muchas gracias, Diego. No, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gabriel Landoni, entonces, y Diego Mina, que también acompañaron, por supuesto, el trabajo de Lucas Ramos, alumno de la Universidad de La Punta, guionista y director de este corto, premiado en este primer Festival de Video Libre Internacional de Madrid con licencia Creative Commons. Seguimos hablando con profesores en el próximo bloque. Una breve pausa, ya volvemos. excelencia, confianza, precisión y responsabilidad. Clínica de la visión. Doctor Álvaro Rodríguez. Es un centro oftalmológico de referencia en la provincia de San Luis, con la tecnología más avanzada y comprometido con los más altos estándares científicos y profesionales. Estudios de alta complejidad. Cirugía de catarata por microincisión con lente plegable y multifocales. La última tecnología a nivel mundial. Clínica de la visión. Calidad y tecnología con visión de futuro.